Buenas, buenas mi gente de YouTube. Hoy estaremos haciendo una video reacción donde reaccionaremos a un tipo, una persona, un artista, el cual me dicen que es un gran poder de Chile. Yo digo, bueno, vamos a ver qué tal. Los suscriptores a mí no se equivocan, siempre hacen vainas psicópatas. Me dicen a mí reacciona gente psicópata y eso me gusta. Tranquilo, pero veo alta elegante. Yo decidí inmediatamente no reproducir canciones y a reaccionar de una vez. La primera que me aparece es la primera que reaccioné. Se llama Feliz Converte. Al parecer es algo elegante como su nombre. Vamos allá. Soy feliz con tan solo verte, 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 verte. Oye, en primer lugar, lo voy a decir en primer lugar, comenzando el tema. Primer artista. Primer artista de Chile que yo veo que le canta a las mujeres. O sea, que veo como un amor, una pasión. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer que domina? Y por ahí se va. Demasiado... Y todo para poder tenerte, y todo para poder cuidarte. Soy feliz con tan solo verte, 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 verte. Soy feliz con tan solo verte, 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 verte. Oye, oye, ¿de qué trata el video? Te voy a hacer un breve reencuentro. O sea, ¿cómo se podría decir? Breve descripción de lo que es el video. El chamaco como que es de la calle, pero no tiene flow de la calle. Él recoge como basura, no sé qué día te heo para vivir de eso. Pues resulta que la chamaquita que le gusta, está en un lugar como que trabaja. Y él va a recoger basura y se le agacha. La tipa parece que te enamora de él y que buquea. Y oye el ritmo que entra en esa gente. Lo voy a devolver para atrás para que tú lo oigas. Soy feliz con tan solo verte, 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 verte. Soy feliz con tan solo verte, 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 verte. Hago todo pa' poder tenerte y todo pa' poder besarte. Y todo para poder tenerte y todo para poder cuidarte. No tengo palabras para describir qué pienso. Solo decir que vengo de un lugar ten. Cuando te vi, vi la luz en la oscuridad. Y que curiosidad de acercarla a ver si te convence. Él anda de lugares como buscando algo que come o que lo pongan a trabajar. No sé bien. Pero tiene un flow psicópata la música. Esta es una música a la cual yo reacciono. Y después que reacciono, edito la música escuchando la música de fondo. Verdadito el video. Y después cuando me levanto por la mañana. Porque siempre pongo mi musiquita para alegrar mi día. Estas son de las canciones que yo voy a utilizar. Las voy a poner en mi historial de reproducción. Para escucharla. Porque de verdad, durísima. Esta va para mi carpeta de reproducciones diaria. A las 6 de la mañana. Se prende esa música. Y esa la voy a poner de primero. Felicidades mi gente. Vamos a hacer. Y la convenzo. Y algo le faltara. Ya me mandí que doy cara. Sin compromiso las cosas claras. Soñé con su cuerpo, su pelo y su hermosa cara. Esperando que el momento llegara. Soy feliz con tan solo verte. Verte, 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 verte. Verte, verte, verte. Soy feliz con tan solo verte. Verte, 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 verte. Hago todo para poder tenerte. Y yo para poder besarte. Y yo para poder tenerte. Y yo... Él estaba buscando trabajo. Y le dieron trabajo. Oíste. Él era buscando trabajo. No pidiendo. Buen mensaje. Porque tú... No es obligado tú pedir. Porque tú tienes tus dos manos. Pide trabajo. Y el trabajo te dará comida. Y te dará honor. Ya lo sé. O sea. O sea. Que de tan grande que Chile. A sinceridad. De tan grande que Chile. El perrito que se le perdió a la chamaquita. De casualidad llega donde él. Cásese con esa mujer. Hostia. Tío. Tú debes de casarte. Con esa mujer. Pero Ñícalo. Y hace mucho tiempo que no se conocen. No. Él tiene amores con ella. Pero ella con él no. Ay sí. Él. Vamos a seguir. Vamos a darle. Estamos listos. Y aquí estoy jugándome la ver si te conquisto. Y aquí estoy jugándome la ver si te conquisto. Con la poli he tenido muchos impregitos. Pero solo Dios puede juzgarme. Y el dará el veredicto. Porque soy feliz con tanto. Vete. 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 Soy feliz con tan solo verte. Vete. 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 Hago todo pa' poder tenerte. Y yo pa' poder besarte. Y yo pa' poder tenerte. Y yo pa' poder cuidarte. Arte elegante. En la casa. Dime que pasa. Santa. Voy a terminar de ver el video. Y te voy a decir que te suscriba. Activa la campanita y dele me gusta. Que usted se divierte viendo mis loqueras. Viendo todo lo que hago. Viendo todo lo que hago. Pero no se suscribe. Suscribe. Se ativa la campanita y dele me gusta. Y comparte el video. Tranquilo. Que por eso no le van a cobrar a usted. Y se va a seguir divirtiendo. Voy a terminar de ver la música. El video completo. Porque me encantó. La sinceridad. Voy a ver todo. Payola y todo lo que se dé. Porque me encantó. Vamos a seguir. Wow. Increíble. Felicidades. Y nos vemos en un próximo video. Vamos allá. Vamos a seguir. Gracias por ver el video.